Queridos y queridas compañeros y compañeras nicaragüenses, amigos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pueblo de Nicaragua, todo lo que le podamos llegar con un abrazo grandote, fraterno y con un compromiso internacionalista de parte de los comunistas uruguayos. Próximo ya la jornada del 19 de julio, donde van a cumplir 41 aniversarios del 19 de julio de 79, nos separan mucho tiempo, pero los mismos compromisos, nos separan seguramente muchas historias, avances, retrocesos, carencias, críticas, autocríticas, cuestiones estas que para los revolucionarios, para los militantes, para los luchadores, debe ser una práctica continua, permanente, a los efectos de poder seguir mejorando y elevando el nivel de vida de nuestros pueblos. Le mandamos un gran abrazo, un fraterno abrazo al Frente Sandinista de Liberación Nacional, a todos sus miembros, a todos sus integrantes, a todos sus militantes de parte del Partido Comunista de Uruguay. Gran abrazo. Gracias.